Hola, nos encontramos en la segunda semana del curso Revolución Digital, Datos y Pandemia y la entrevista académica de esta semana la vamos a tener con quien ha sido el gran motor y líder de los contenidos que vamos a desarrollar durante el curso, cuestión que desde ya le agradecemos por el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que ha implicado realizar esta curatoría que nos permite entregar un curso del mejor nivel académico y científico en esta temática que ha cobrado particular, si ya tenía relevancia, antes ha cobrado particular relevancia en esta época de pandemia que vive el planeta y particularmente en el caso de Chile. Estamos, por cierto, con Claudio Gutiérrez, bienvenido, muchas gracias Claudio por tu tiempo, doctor en ciencias de la computación, magíster en lógica matemática, licenciado en matemática y actualmente profesor titular de la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias de la Computación y además investigador senior del Instituto Milenio sobre Fundamentos de los Datos. investiga también sobre la historia de la ciencia y la tecnología en Chile. Claudio, muy bienvenido nuevamente, te reitero los agradecimientos en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta por tu aporte, por tu colaboración y partamos de inmediato, ¿no? ¿Por qué es relevante para una democracia el tema de los datos, el registro, el cuidado, el manejo, la administración de los datos en el contexto de la vida democrática de una sociedad? A ver, primero decir, aclarar un poquito la noción de datos, digamos, generalmente se usa intercambiablemente las nociones de datos y de información, ¿sí? Tienen algunas diferencias que vamos a ir aclarando durante el curso, digamos. Los datos, de alguna manera, forman la base material sobre la que es el soporte, no solo de la información, sino que del conocimiento. Creo que esto es importante aclararlo para entender por qué los datos son importantes para la democracia, ¿sí? La información y el conocimiento circula, es un tema, es algo virtual, ¿sí? Cuando yo te digo como información, mira, mañana va a llover, esa es una información que yo te paso, que queda en el aire, queda en tu mente, pero que de alguna manera no queda registrada necesariamente, ¿de acuerdo? Yo tengo un conocimiento, yo digo, mira, eso mismo involucra un conocimiento, que es que yo tengo alguna certeza, yo tengo un modelo mental sobre lo que va a pasar mañana, ¿sí? Pero también está en el aire. Bueno, en general lo que ha pasado, lo que ha venido pasando, digamos, desde hace mucho, mucho tiempo, pero hoy día se ha intensificado con el tema de la revolución digital, con los medios digitales, es que uno puede, de alguna manera, congelar, materializar, ¿sí? Esa información y ese conocimiento, ¿sí? Entonces los datos se convierten en un, a ver, ¿cómo decirlo? En un bien, en un recurso que te materializa cosas que eran virtuales antes, que estaban dando vueltas. Esto es muy parecido, piénsalo en, pensemos en la música cuando no había grabación musical, cuando no habían discos, cuando ahora la gente ya no sabe, no sé si sabe lo que son discos, pero cuando no había ningún registro, ¿sí? Entonces los datos, de alguna manera, son el registro de ese mundo virtual. Perfecto. Dicho eso, ¿por qué son importantes para la democracia? Hoy día, en una sociedad que vivimos, es casi imposible vivir, digamos, interactuar, conversar con otra persona, trabajar, relacionarse, y con mayor razón, ¿sí? Pensar, diseñar políticamente una sociedad, si uno no tiene información y si uno no tiene conocimiento, ¿sí? Entonces, y como esa información y conocimiento está enganchado en datos, es tremendamente importante que esos datos estén. Que yo tenga datos e información sobre todos los aspectos de la sociedad. El caso más interesante, entiendo que lo vamos a tocar después, que ilustra, digamos, esto es el caso de la pandemia hoy día. Fíjate cómo los datos han pasado a ser políticos, ¿sí? Es decir, cuando un gobierno se niega a entregar los datos de los muertos por comuna, eso significa que está diciendo, usted no tiene información. Yo tengo esa información, pero usted no la tiene, ¿sí? Por lo tanto, estamos en una diferencia muy grande, ¿sí? Respecto de opinar sobre ese tema, ¿sí? Porque cómo vas a opinar tú sobre un tema sobre el cual no tienes información. Yo no puedo decir, oiga, mire, hay más muertos o menos muertos si no tengo información. Entonces, para entregar opinión, para intercambiar opinión, para hacer opinión, para criticar o adoptar decisiones, se necesitan datos, se necesita información. Y por eso son tan importantes para la democracia. Lo que tú señalas, Claudio, indefectiblemente, tengo que relacionarlo con un curso que se está desarrollando paralelamente en esta fase de nuestros cursos digitales, que es un curso sobre participación democrática, participación ciudadana, donde precisamente se hace énfasis en lo que significa la argumentación razonable. Y yo entiendo, entre otras cosas, considera lo indispensable de la información y de los datos que sustentan esa información, como tú has dicho, de esos registros, de esos registros del mundo virtual. ¿Qué sería esperable, por lo tanto, a tu juicio, de una política pública que valore efectivamente estos datos para una adecuada información? ¿Cuáles son las políticas públicas que debieran implementarse en el contexto de un mundo digital? Donde, además, al igual como ocurre con la información, seguramente tenemos datos y datos, datos que son aceptables desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de lo razonable, y datos que son, a veces, a su vez, e intrínsecamente manipulados ya, desde su origen, ¿no? Claro, es. Bueno, una vez que uno está convencido que tener datos es necesario, quizás decirlo una vez más de otra manera, ¿sí? Así como tú tienes acceso a conocer el mundo, fíjate que entre los derechos básicos de las personas está el moverse, ¿sí? Eso tiene que ser con que yo te doy la oportunidad de que tú conozcas tu ambiente, tú te desplaces, tú conozcas tu realidad material, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, si la realidad material pasó a un mundo virtual, yo te tengo que dar la posibilidad que en ese mundo virtual tú conozcas lo que hay. Esa es una primera cosa, ¿de acuerdo? Dado eso, como dices tú, hay datos y datos, hay diferentes niveles de precisión, de privacidad, hay muchas variables dando vueltas. Lo primero que me gustaría decir es que, primero hay un nivel de lo que se llama técnicamente agregación o desagregación de datos. Otra gente habla de granularidad de datos. ¿Qué significa esto? Significa la resolución con que están hechos. Cuando uno ve una imagen, no sé si les ha pasado, a todos nos debe haber pasado, cuando ustedes hoy día van a una imagen digital, de repente ven que se ve mal. De repente, si la transmisión es muy mala, se ven unos cuadrados grandes, ¿sí? Con unos pixeles, que le llaman grandes, ¿sí? Sí, con imágenes pixeladas. Oh, exactamente. Y cuando uno dice, oh, qué buena la imagen, realmente lo único que tiene de buena es que los pixeles son muy chiquititos, ¿sí? Son tan pequeños que no alcanzas a darte cuenta que hay pixeles, o que hay pixeles. Bien, esa diferencia de niveles de pixeles es lo que se llama granularidad. Y en los datos pasa lo mismo. Fíjate que voy a ponerte el ejemplo de la población en Chile, ¿sí? Una cosa es que yo te diga, la población en Chile son, no sé cuántos serán, 20 millones, supongas, ¿sí? 20 millones y es un número. Ese es el dato más grueso sobre la población en Chile. Lo segundo es que yo te diga, mira, la población por región es tanto, es tanto, tanto, tanto. Fíjate que bajó la granularidad, el granito chico, para entender lo que es la población de Chile. Lo siguiente es que yo te diga, la población por comunas. Y ahí está más chico el grano de información que te doy. Te doy la información, pero en granito más chico, desagregada, que se llama, ¿sí? Por eso se llama agregada o desagregada. Y te lo puedo dar por sector. Te puedo dar población por hombres y mujeres. Te puedo dar población por etnias. Hay miles de formas, ¿sí? Ya, entonces, una primera cosa es que uno debiera entregar los datos lo más desagregados posible. Al nivel de granularidad más chica, para que pase lo mismo que la imagen. Mientras más chico el pixel, mejor ves la imagen. Esto, entonces, es el ideal. Esto, de repente, se contrapone con un tema de privacidad. Yo no puedo entregar los datos de cada persona, es decir, el dato de la persona, el cadena de identidad, las enfermedades que tiene, por ejemplo, esta cosa, y el lugar donde vive. Porque podemos tener problemas, digamos, ¿sí? Hay un tema de privacidad, de tratar de mantener un poco, de cuidarte, cuidarte un poco de tu privacidad. Entonces, fíjate que hay un balance entre entregar datos al nivel máximo de esa agregación y cuidar la privacidad. Es decir, que la información de cada persona permanezca siendo el recurso de cada persona. Pasan cosas de privacidad aquí en Chile de terror, ¿sí? Los supermercados te piden el cadena de identidad. No te lo deberían pedir. Tú entregas tu cadena de identidad que lo cruzan con información, lo enganchan con información de otra parte. Por ejemplo, tu compañía de salud probablemente tiene tu información cruzada con otros elementos, ¿sí? Tú entregas tu información. En cada parte donde entras te piden cadena de identidad. La pregunta es, ¿de esa manera estoy invadiendo la privacidad de la persona? Porque, qué sé yo, yo en alguna parte no necesito eso. Bueno, ese balance entre la anularidad y privacidad es la primera gran discusión que hay que hacer. ¿Cómo se resuelve? No hay resolución técnica para eso, ¿sí? Esa es una discusión que tenemos que hacer entre todos y todas. ¿Cuál es el nivel de granulidad? ¿Para qué tipo de datos? Es decir, para la población, ¿cuánto hacemos? ¿A qué nivel nos entregamos? ¿Qué necesitamos hoy día para la pandemia? ¿Qué necesitamos? Necesitamos información personalizada, es decir, por individuos, ¿sí? Pero no con datos de individuos, cómo decirlos, que entreguen toda la información. Necesitamos el dato anonimizado. Después aparecen otros temas. Entonces, aquí hay un gran eje entre desagregación y privacidad. Aparecen otros temas. Información sobre diferentes aspectos de la vida, ¿sí? Y de la sociedad. ¿Sobre qué quieres tener información? Ojalá yo, a ver, todos debiéramos tener información sobre todo. Ahora es mucha, pero debía estar disponible. Tú vas a querer una, yo voy a querer otra, otra persona va a querer otra. El estudiante querrá uno, el sociólogo querrá otro, la persona que trabaja en la feria querrá otra, la persona que trabaja de pescador en el sur querrá otro. Son diferentes tipos de informaciones. Pero toda esa gente debiera tener acceso a información y datos de calidad. Particularmente los datos que tiene el Estado. Ese es un, entonces, es como el requerimiento básico cuando hablamos de datos. Y lo que pedimos, entonces, es que eso esté instalado de alguna manera en la legislación de la República. Para eso el Estado va a tener que tener una infraestructura y podemos conversarlo más adelante, ¿sí? No es fácil hacer este desarrollo. No es fácil. Pero ya nos empezamos todos a dar cuenta que hay una discusión en qué dar sobre los datos. ¿Qué datos queremos entregar? ¿Qué datos queremos tener? ¿Qué datos queremos guardar? ¿Qué datos queremos cruzar? ¿Qué datos queremos hacer público? ¿Qué datos? Etcétera, etcétera, etcétera. Claudio, tú has hablado, entonces, de desagregación, ¿verdad? De agregación, desagregación, de la noción esta de granulidad del tema de la privacidad, claro, que es un tema ético fundamentalmente, y de la disponibilidad de los datos. De ahí me surgen dos cosas que te quisiera consultar. Uno, como tú aludías con el ejemplo del supermercado y otros, el capital suele tener, si es que no toda, prácticamente una radiografía completa mía, por ejemplo, como sujeto, como ciudadano, sin que yo necesariamente haya autorizado esa disponibilidad de datos. Y, por lo tanto, la disponibilidad significa el uso que puede hacer el capital. Cuando digo capital, digo las fuerzas económicas, especialmente privadas, ¿no? Los bancos, las ISAPRE, la AFP, etcétera, etcétera, ¿no? Disponen de mi información a entera voluntad. Y no veo que haya mucha frontera, muchos límites, quiero decir, a eso. Eso por un lado. Y, por otro lado, quisiera que nos contaras en qué sentido ha puesto el dedo en la llaga esta situación de la pandemia y qué ha puesto de relieve, por lo tanto, esta discusión sobre los datos. Ya, mira, ahí hay dos temas distintos que prefiero tratarlo por orden, ¿sí? Vale. Una primera cosa es cómo, es quién se apropie los datos hoy día. Ese es un tema tremendo, quién es dueño de los datos, cómo nos sacan los datos, a quién entrega tus datos. Que tiene que ver con un tema de propiedad, que tiene que ver con un tema de bienes comunes, que tiene que ver con un tema de espacio público, que tiene que ver con esos temas, ¿de acuerdo? Y el otro, el tema de la pandemia, propiamente tal, que lo que ha enfatizado esencialmente, yo diría, es un tema muy fuerte. La poca transparencia, la necesidad de datos para tomar decisiones. Ha mostrado también que Chile tiene una infraestructura de datos malísima, mala. Porque no es solo oscurantismo del gobierno, hay mucho oscurantismo del gobierno en esto, en el sentido de no entregar los datos. Pero hay mucho de ineptitud en el sentido de que no hay una infraestructura de hace muchos años hecha para esto, ¿sí? De alguna manera, el sistema público, con todos los recortes que se han hecho, particularmente al área de salud, ha debilitado tremendamente esa capacidad que tiene de, a ver, de administrar, de guardar, de cuidar ese mundo virtual, ¿sí? Tal como cada uno de nosotros cuida cosas antiguas, estoy viendo la imagen tuya ahí donde estás, digamos, que tiene unos cuadros atrás, todas esas cosas, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo en el mundo virtual, ¿sí? Hay ideas, hay imágenes, hay datos tuyos, hay información que quieres guardar. Eso no queda ni en los muebles ni en la pared, eso queda en alguna parte. Entonces, y eso es lo que se llama la infraestructura de datos, ¿sí? Es decir, la infraestructura para tener, es como la arquitectura de datos, ¿no es cierto? La infraestructura donde tú vas a guardar los datos para luego obtenerlos, para disponibilizarlos, para usarlos, ¿de acuerdo? Ya estamos. Entonces, voy al otro tema, digamos, ¿sí? Entonces, como te decía, la pandemia, cerramos con esto. La pandemia realmente ha puesto en evidencia, primero, la necesidad de transparencia de los datos, que es tremendamente importante. Y segundo, que no hay una infraestructura de datos. Y eso es de largo tiempo. La oscuridad de datos tiene que ver con el momento, con quien gobierna en el momento. La infraestructura de datos tiene que ver con un Estado que ha sido debilitado y que no tiene esa infraestructura. Así que cualquier gobierno habría tenido problemas en esa dirección. Lo segundo, es que, entonces, perdón, el otro tema es el tema de los datos en general. Entonces, a ver, en el mundo en que vivimos, yo quiero insistir en esto, voy a parecer repetitivo como profesor de escuela, digamos, a los que admiro mucho, digamos, porque precisamente forman esas ideas que uno se lleva de por vida después, ¿sí? Así que por eso quiero imitarlos en esto aquí. Bueno, voy a insistir en la idea de que hay un mundo virtual paralelo a nuestro hoy día, pero que está medianamente materializado por los datos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos, a ver, nuestra vida se debate entre esas dos cosas. O sea, la pandemia ahora ha servido para darnos cuenta que ese mundo virtual no era tan virtual. Y hoy día nos comunicamos casi en la virtualidad, ¿sí? Y lo material se reduce a lo doméstico, a esto, y claro, al trabajo, pero muchos trabajan por virtualidad. Entonces, ese mundo virtual es una copia del mundo material. Fíjate, cuando tú me decías, lo primero que hay que entender es que tú estás dejando señales. Cuando tú caminas, dejas señales. Imagínate que hay cámaras en las calles. Ahora ya hay cámaras en las calles, además, eso es cierto, digamos, en casi todas las calles, pero tú vas dejando tu imagen, ¿sí? Tú vas dejando, tú estás construyendo eso. Tú estás entregando de alguna manera esos datos, ¿sí? Las imágenes. Tú estás generando huellas digitales, ¿de acuerdo? Así como hay huella de carbono, que es la huella material, hay huella digital, que es la huella que tú vas dejando en el mundo, ¿sí? Cuando vas a un supermercado, vas, entras, compras, hay una boleta, ¿no es cierto?, de lo que te dieron. Eso queda. Esa boleta probablemente uno la mira, ve que nos lo estafaron y la bota, ¿sí? Pero esa queda, quedó. Yo sé que tú fuiste tal día al supermercado y compraste 22 productos y entre esos compraste café, compraste azúcar y no compraste té. Ajá, no le gusta el té, ¿sí? Y bla, bla, y seguíla. Bueno, eso en todo, fíjate, esto en los datos médicos. Cuando tú vas a un examen médico, te hacen médico, ¿sí? Fíjate que te están copiando, hay una copia completa tuya al nivel virtual, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera idea que quiero dejar instalada. Tenemos una copia virtual. Entonces, surge la pregunta natural por, ¿dónde está esa copia virtual tuya? Pues la copia material esta la tienes tú. La manejas tú y de alguna manera tus bienes cercanos los manejas tú. Y aquí está, en el mundo material tenemos esta pelea porque hay gente que se instala con tu trabajo, te roba el trabajo, el capitalista te roba el trabajo, y todo lo que sabemos, digamos, ¿sí? Pero en el mundo virtual, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Y hay que empezar a preguntarse quién se apropia de esos datos tuyos. Algunos que los generaste con trabajo y otros que los generaste en tu hacer, en tu vida, en tu actividad. ¿Sí? Porque si yo conozco lo que tú haces, conozco cómo tú eres, tengo la posibilidad de, de alguna manera, incidir de mejor forma sobre ti. ¿Sí? Si yo sé dónde un amigo mío, es decir, si yo sé que le gustan, no sé, las cervezas tanto, voy a quedar como rey cuando le llevo el cumpleaños la cerveza tanto. Fíjate, fíjate la diferencia que me hace saber qué cerveza tomaba. Si yo sé que a ti, que tú, ¿cómo se llama? Te inclinas por cierto, noticia por el deporte, ¿qué? Perfecto, yo sé que puedo, si yo tengo un comercio, sé que puedo orientar la oferta tuya a los deportes, ¿sí? Si yo sé que además te gusta el fútbol en vez del básquetbol, ¡ajá! Te voy a ofrecer una camiseta de fútbol y no de básquetbol, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Si yo sé que tú eres de tal y tal edad y tienes tal y tal temas médicos, yo sé cómo aprovechar eso para, es decir, los datos de alguna manera se pueden capturar completamente. Bueno, resulta entonces que esta idea tan simple que estoy presentando se dio cuenta en el mundo, digamos, empresarial hace mucho tiempo, y aparecen las grandes empresas de datos, no es casualidad que las grandes empresas hoy día, creo que las 10 más grandes empresas son empresas de datos, ¿sí? Google, Amazon, Facebook, Twitter, y vamos sumando, ¿de acuerdo? Son empresas cuya esencia es capturar datos para trabajar con esos datos, de diferentes maneras, ¿sí? De diferentes maneras. Entonces, está ocurriendo hoy día que hay empresas que capturan los datos de las personas, y de otras cosas también, por supuesto, los datos del país, podemos hablar después de la soberanía del país, que es un tema que a mí me preocupa mucho y no lo veo discutiendo. ¿Quién se apropie tus datos? Esta grande compañía, ¿sí? El dato que tú dejas en el supermercado, te lo deja el supermercado, para peor, te dejan el root. Así que saben, si el supermercado es dueño de una farmacia, saben que la persona que compró café y azúcar, además compró aspirina, ¿sí? Es decir, saben todo eso de ti, de alguna manera, y por lo tanto te tienen muy capturado. ¿Esto, para qué lo usa la empresa? Originalmente la empresa lo usaba, que ahora parece como un uso ingenuo, digamos así, para propaganda. Yo te vendo lo que corresponde, pero los usos... Son publicitarios. Exactamente, pero los usos duros de esto son realmente para mover grupos sociales, para ser políticos. Es un uso peligroso de los datos, porque están en manos de ciertas compañías, no están en manos de todos, no son públicos. Ahora, hay que reconocer que nosotros le estamos regalando los datos, ¿no? Esto es otro cuento, ¿sí? Lo estamos entregando sin negociarlo siquiera. Pero los usan las grandes compañías para campañas publicitarias, ahora políticas, ¿sí? Los usa el político para hacer encuestas. Los usa el sociólogo para determinar cierta población y las inclinaciones de ciertos grupos sociales, para saber si tal población de la, no sé, que está luchando contra la minera, va a estar más dispuesta o menos dispuesta a hacer tal y tal negociación, ¿sí? Eso, todo eso son datos, ya no son encuestas antiguas que te iban a preguntar, oiga, ¿y a usted qué le parece, le gusta esto? No, no, eso es del año... Ese es primitivo ya, ¿sí? No, ahora te tienen los datos, a través de tus redes sociales, a través de lo que opina en las redes sociales, a través de lo que opina en tu línea telefónica, entonces las grandes compañías que chupan datos en Chile son las telefónicas, ¿sí? Son las compañías de redes sociales, son muchos de estas grandes retail, digamos, que te capturan los datos, se apropian de los datos y usan esos datos, aparte, ¿sí? También allí hay que legislar. Fíjate que en este caso hay que legislar con lo contrario de lo anterior, ¿sí? Hay que legislar sobre quién es el real soberano de los datos. Y acá es muy importante decir eso porque hoy día, más que nada, los datos están siendo, los datos nuestros de cada uno de los ciudadanos, están siendo manejados de las maneras más arbitrarias y abusivas que existen. Así que ahí aparece el otro gran tema a propósito de lo que decías tú. De alguna manera, fíjate que lo que está pasando es un análisis que podríamos hacer un poquito después, ¿sí? Y el capital, como tal, está metiéndose al mundo virtual con las mismas herramientas que se metía al mundo material. Y vamos a ver que ahí hay una contradicción fundamental. No funciona esto, ¿sí? No funciona esa lógica, ¿sí? ¿Por qué no funciona esa lógica? Lo adelanto inmediatamente y lo podemos tocar con más detalle después, ¿sí? No funciona porque los bienes materiales tienen un comportamiento, incluso económico, muy diferente de los bienes materiales. Los bienes virtuales, muy diferentes de los bienes materiales, ¿sí? Ejemplo. Tengo una manzana acá, ¿no? Tengo un material para la grabación, una manzanita aquí para haberse la mostrado a la gente, ¿sí? La quiero compartir contigo. Bueno, virtualmente no la puedo compartir, pero la quiero compartir contigo, la comparto con alguien, ¿sí? Si la comparto con alguien, yo pierdo un pedazo de manzana. Voy a ser generoso y le entrego la mitad, pero pierdo un pedazo de manzana. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Y si somos diez, nos va a tocar muy poca manzana. Cuando uno la comparte de alguna manera, pierde un pedazo, ¿sí? Pierde en algún sentido. Los bienes materiales tienen esa característica. Todos los bienes materiales, todos, 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 son finitos, ¿sí? Y los bienes virtuales tienen la característica contraria, ¿sí? Y cuando yo, por ejemplo, escribo algo, tengo un texto de algo, tengo una idea, lo mejor que puedo hacer con esa idea es compartirla. Porque el compartirla no solo no me la quita, sino que la enriquece. Es justamente lo contrario. Cuando yo te comparto mi manzana, pierdo o me quedo sin la mitad de la manzana. Cuando yo te comparto una idea, gano, tengo más, tengo esa idea enriquecida. Es como si me hubiera crecido la manzana, ¿sí? La idea. Esa diferencia sustancial hace que, perdón, esa primera diferencia sustancial entre lo material y lo virtual hace que uno debiera empezar a pensar que lo virtual hay que tratarlo de otra manera, ¿sí? No puede tratarse de otra manera. La manzana tiene un valor determinado, ¿sí? Y luego un precio determinado por esa característica, ¿sí? No puede pasar de esa manera a la idea inmediatamente porque tiene otra característica, ¿sí? Tiene otra lógica de valores detrás. Una primera cosa que esta sociedad ha hecho es pasar brutalmente toda la lógica económica, ¿sí? De intercambio de bienes materiales al mundo virtual. Y en el mundo virtual esto se ha traducido en patentes, en propiedad intelectual, cosas que son bastante contradictorias per se, como analizaremos después. La otra característica del mundo material, a diferencia virtual, es que en el mundo material en general no es, es decir, está la posibilidad de excluir a las personas de su gozo, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una manzana, ¿sí? Y yo te puedo excluir de eso o, a ver, en general la lógica de las rejas en las casas, ¿sí? Eso significa excluir a alguien de, vamos a decir, el gozo o la posibilidad de, digamos, ¿sí? Yo te puedo establecer, en el mundo material, voy a decirlo de esta manera, se pueden establecer cercos que te separan el gozo del bien material del otro. En el mundo virtual esos cercos son casi imposibles de instalar, ¿sí? Exigen un esfuerzo sobrehumano y además no funcionan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo quiero guardar cierto, lo que hacen las editoriales hoy día, ¿sí? Lanzan el libro y hacen todos los esfuerzos sobrehumanos para que ese libro no se comparta, no salga, lo cercan, ¿sí? El mundo material podría ser, no sé, por él. Por supuesto, esa es la idea, esa es la idea, es decir, toda esta idea de esta, está enganchada en esa lógica, ¿sí? Entonces el libro, el libro material tiene algún sentido, no sé, por lo menos tú tienes herramientas para hacerlo, ¿no, cierto? Agarras tu libro y los guardas en una bodega y chao, ¿sí? Y pone un guardia o pone esta cosa o pone un candado. Acá podría hacerlo pero es muy difícil, es tremendamente complicado. Porque como yo te vendo el libro a ti, te vendo la copia y tú podrías pasárselo a otro y se acabó, ¿sí? Es decir, fíjate que hay un tema, a ver, para hacerlo con una imagen muy antigua, la reproducción de los peces aquí sí que es gratis, aquí sí que existe, ¿sí? Si fuese cierta esa imagen de Jesucristo multiplicando los peces, aquí estaría en su salsa, porque lo haría sin ningún problema, es decir, llegamos, digámoslo de otra manera, llegamos a una época en ese mundo virtual, tú diciendo, no nos olvidemos todavía el mundo material todavía sigue existiendo, ¿sí? Pero en esta copia virtual, la multiplicación de los peces es gratuita, es real, se da, existe, ¿sí? Y bueno, entonces, perfecto, si tienen esas propiedades en el mundo virtual, ¿por qué no las empujamos, sí? ¿Por qué no las impulsamos? Y entonces empieza a parecer que el mundo virtual se comporta de una manera muy distinta del mundo material, muy distinta, ¿sí? Hay una contradicción fundamental en la manera en que lo tratamos, y eso empieza a reflejarse en lo que estamos conversando, ¿sí? Eso empieza a reflejarse en que los datos, que son públicos, ¿sí? Es decir, yo te saco una foto en la calle cuando estás distraído, ¿de quién es esa foto? ¿Es mía? ¿La pude aprovechar? Técnicamente es tuya, ¿sí? Era tú, pero tampoco es tuya, ¿sí? Es un bien público. Es un bien de todos. Salvo que te muestre en una situación en que tú no quieres que te muestre, digamos. Pero es un bien público, ¿sí? Los datos en general, la información en general. Es decir, digámoslo en general. El mundo virtual es un bien público, es un bien de todos. Por lo tanto, tiene que tener un tratamiento muy, muy distinto de los bienes materiales. Esa idea es una idea que hay que instalar políticamente. Fíjate, es una idea que debiera estar enganchada en la Constitución. Debía ser una revolución porque no podemos seguir permitiendo que hayan algunos, algunas empresas que se adueñen de los datos de todos. Porque los datos, por definición, son de todos. El mundo virtual es de todos. Entonces, esta idea te da la pauta para entender y para actuar respecto de las diferentes formas en que te apropian tus datos, en que tú manejas con los datos, en que debes compartir datos o no debes compartir datos. Esta idea de la universidad abierta de Recoleta está muy en línea con eso, ¿sí? Es abierta, el conocimiento es abierto, ¿sí? No puedo estar cobrando y no puedo estar cerrándolo, ¿sí? Cuando esta conversación que tenemos salga del curso, va a quedar dispuesta a todos. Sería un absurdo cerrar y decir, no, no, no. Solo los que vienen acá. No, no, no. Ya salió para todo, pasó al mundo virtual, por lo tanto, es un bien público. Esa idea debe estar... Se implica, Claudio, una discusión o una rediscusión de la noción, nada menos y nada más, que de propiedad, ¿no? Absolutamente. La constitución, nuestra constitución actual, que esperamos cambiar y hacer de nuevo, más bien, estamos en un privilegio de lo privado, claramente, ¿no? Y, sin embargo, en el mundo virtual, que es el mundo en el cual nos estamos moviendo, el mundo digital, por así decirlo, que hoy día ha evidenciado su necesidad para el cotidiano, se mueve tratando de ser privado, cuando en rigor, de acuerdo a la reflexión que hemos hecho, es público, por definición y por antonomasia, por naturaleza, es público, ¿no? Absolutamente. Ese es un punto que creo que debía estar claro. Por eso yo insistía tanto en que si uno entiende esta idea básica, digamos, del mundo material y el mundo virtual como copia del material, es natural, es natural que haya una legislación diferente para ese mundo y que es natural que empecemos a pensar cómo se elegirla sobre los datos, sobre la información, sobre el conocimiento, que de alguna manera está allá arriba también. Otra cosa es que el conocimiento y la información tienen cierto soporte, ¿no es cierto? Y ahí hay un detalle, pero ojo, pero es otra cosa eso, es el soporte, es decir, no confundamos la canasta de papas con las papas. No, 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 no. Hay una que es el bien supremo de los papas, queremos las papas. La canasta es un medio para, porque si no se nos debe usar, ¿sí? Pero de ahí no deduzcamos que las papas son la canasta, ¿sí? Creo que hay que hacer y hay un detalle chico que hay que mirar porque hay un soporte material de los datos, ¿no es cierto? Estos datos están en ciertos computadores, están en discos duros, hay comunicación, hay... Ya, está bien. No hay ningún problema, eso lo reconocemos. Pero el valor esencial está allá arriba, ¿sí? Entonces, fíjate que cómo uno, cómo esto cambia la mirada para abordar estos temas, ¿sí? Y con esta lógica tú empiezas a ver, ¿y qué está pasando hoy día? ¿Por qué pasó esto? Ah, pasó esto porque la gente pensó que los datos eran una cosa que se manejaba igual que las papas y las manzanas. No, no se manejan así, ¿sí? No, entonces, el susto de cercarlos, ¿sí? De no solo de apropiarlos, de cercarlos, de oscurecerlos, de no pasarlos hacia afuera, de que nadie los mire, ¿sí? Porque siguen, esa gente sigue considerando que cree que tiene vacas y chanchos ahí guardadas, ¿sí? Son los dueños de fundos que todavía creen que el mundo digital se comporta como los bienes materiales de su fundo y la gente como los inclinos de su fundo. Creo que esa cosa ya pasó, y eso sería bueno que la gente lo entendiera. Perfecto. Claudio, respecto a los datos y el uso de los datos de la pandemia, hay un fenómeno que uno ha vivido incluso, ¿no? De que a partir de esta especie de cadena nacional que hemos tenido cotidianamente desde hace un mes o casi dos meses, donde se nos entrega datos. Y esos datos son traducidos en información por una autoridad pública, le hace ministro, subsecretario, etc. Pero lo que nos entrega son datos. Y de pronto en las redes sociales, precisamente en el mundo digital, aparecen otros datos, ¿no? Y el proceso de vinculación de unos con otros no se hace en esta información oficial, sino que se empieza a hacer en el mundo virtual. Y recuerdo específicamente ahora, en el momento en que estamos haciendo esta conversación, el dato de los fallecidos y las fallecidas, de acuerdo a los registros del Ministerio de Salud, ¿no? ¿Por qué? Porque llamó mucho la atención que el dato de países parecidos a Chile en cuanto al desarrollo de la pandemia, a la expansión de la pandemia, daba cuenta de un cierto número de fallecidos que era muy superior a lo que ocurre en Chile y en países con un desarrollo, sin embargo, muy superior, desde el punto de vista sanitario, claro, a lo que ocurre en Chile. Entonces, algo no funcionaba ahí, ¿no? Ahí se producía una especie de contradicción, una paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que con casi la misma cantidad de contagiados en Suiza, por ejemplo, hayan fallecido hasta el momento, entiendo algo así como 3.000 o algo de personas? Y en Chile, con esa misma cantidad de contagiados, tengamos 400. Entiendo que hasta hoy día el número es de 300 o 400 personas fallecidas. Y sin embargo, aparece hoy otra vez datos del Ministerio de Salud que señalan que en el año 2020, en lo que va del año, llevamos un 22% de personas fallecidas por razones respiratorias en relación con la población, a diferencia de todo el año 2019-2017, que era un 7%. Entonces, en el fondo, Claudio, y ahí va la pregunta, el desarrollo de la información sustentada en datos, tampoco es posible amarrarla a una interpretación, por más que tú quieras que esa sea la interpretación hegemónica, ¿no? Por supuesto. Tú apuntas a un tema central, es decir, cuando... Sí, y aquí vale la pena hacer la diferencia entre información y datos, ¿no es cierto? Información interpretada o vista como datos procesados, ¿sí? Y los datos, es decir, tenemos la materia prima y tenemos el producto procesado que se entrega. Fíjate que cuando uno defiende que lo que debiera estar a disposición de los ciudadanos y ciudadanas es la materia prima, son los datos crudos, ¿sí? Son los datos desagregados, como habíamos dicho al principio, ¿no es cierto? Al nivel más pequeño de granularidad. Lo que estamos diciendo es que, de esa manera, cualquiera va a poder hacer la cazuela que quiera con esos datos, ¿sí? Es decir, tú tienes la posibilidad de combinarlos, de estudiarlos, de mirarlos. Esto es lo que ha hecho, a ver, esto es lo que ha hecho, de alguna manera, voy a ponerlo en ocho comillas, el progreso de la sociedad occidental desde el 1600, ¿sí? Esta idea de que sobre los datos hay diferentes interpretaciones de diferentes gentes, ¿sí? Mientras más gente mire esos datos, mejor. Porque tú vas a ver cosas que otros no ven. Tú vas a interpretarlo de otra manera. Tú vas a entenderlo de otra manera. Vas a buscar conexiones. Esa es la riqueza que tenemos los humanos. Somos todos distintos y cada uno tiene una mirada particular sobre esto. Entonces, cuando estamos exigiendo que se publiquen los datos y no una interpretación particular de los datos, que es la información, ¿sí? Estamos diciendo que démosle a todo el país la posibilidad de mirar eso. El caso de los fallecidos, dices tú, es brutal. Bueno, ahí no solo hay un gran tipo respecto a los datos, ¿no es cierto? La diferencia de los números es brutal. Aquí alguien está escondiendo algo, ¿sí? Pero además hay otra cosa. Fíjate que los datos no se entregaban. Escuché a la ministra hoy día, ayer, hace un tweet que dice los datos los vamos a entregar por comunas. Los muertos ahora por comunas. Los alcaldes estaban pidiendo eso hace mucho tiempo. ¿Y por qué no entregaban a los fallecidos por comunas? Información que la tenían a todo esto, ¿sí? Entonces lo que hacían es agregarla a un nivel más grande y te entregaban una visión más gruesa, ¿sí? Eso es lo que queremos, pero ojalá que sean al nivel menos desagregado posible, más desagregado posible, con tal de que cada uno pueda... Mira, esto es lo que los gringos tienen una palabra muy interesante que metieron en esto que se llama accountability o auditabilidad, ¿sí? Correcto. Lo que queremos es que la gente pueda auditar los datos. Si tú me dices, ¿sí? Piensa, de nuevo, te pongo el ejemplo de tu boleta de supermercado, ¿sí? Yo digo, hoy, señor, mire, la compra de usted hoy día fueron 17.000 pesos. ¿Te vas tranquilo? No, no, no. Yo quiero los datos desagregados. Quiero saber cuánto me costó cada uno. Y yo hago la suma. No me la haga usted. Y así, además, voy a saber si me sumó bien o mal, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el ministerio hoy día es entregándote el resumen de la boleta. Te está diciendo el precio total. No te está haciendo la... No, sino somos imbéciles, ¿sí? Entreguenle los elementos básicos y nosotros hacemos la suma, ¿sí? Así comprueba si la suma que usted hizo está bien o está mal. Esa es la importancia de los datos desagregados. No solo que tú puedes auditar, tú puedes chequear si la operación que hizo el otro está bien o no, sino que, además, otra posibilidad. Si yo tengo los cosas desagregados, voy a saber cuánto gastaste tú en... A ver, en alcohol, ¿sí? Fíjate que ese era un dato que tampoco tenía cuando tenía el total tuyo. Bueno, esas son cosas, pero a mí sí me ocurrió mirar eso. A otros sí me ocurría mirar otra cosa, ¿no es cierto? A otros sí me ocurrirá mirar si tú compras cosas caras o baratas. Da lo mismo. Es decir, la información desagregada, los datos desagregados, dan pie a muchas, múltiples, miles de interpretaciones posibles, todas valiosas. Lo que está haciendo la gente que se niega a entregar datos desagregados es que te entrega una interpretación y nos imaginamos que es la más conveniente a ello. Por cierto, Claudio, ¿cómo prevenimos, si es que eso es posible en esta concepción de bien público, de los datos como bien público, el uso que podemos llamar abusivo de esta concepción? Por ejemplo, estoy pensando en algo tan cotidiano y que va a ser, parece bastante reiterado, como los datos que te piden o que una empresa puede investigar en tus redes sociales para considerarlos como elementos para darte un lugar de trabajo, un puesto de trabajo. que en este contexto de datos públicos uno podría pensar, bueno, tiene todo el derecho a investigar donde quiera investigar sobre mí, pero hay un límite que es mi privacidad. Entonces, ¿cómo armonizamos eso en esta concepción de bien público de los datos? Ese es un tema, lo decíamos al principio un poco, ese es un tema central de una política de datos y es una cosa que tiene que discutir la ciudadanía, porque lo que hay es que hay un conflicto entre la máxima disponibilidad de datos a nivel de granularidad completa, es decir, desagregado, con privacidad. Y esa es una cosa que tenemos que ver, a quién estamos dispuestos a dar los datos, qué nos permite, qué exige la ley. Va a llegar un momento, mi impresión, digamos, es una visión muy particular en que no va a ser muy fácil mantener la privacidad en muchos aspectos, no va a ser fácil. Pero no importa, pero entonces la ley indica que no puede usar esos datos para esta cosa, ¿sí? Aquí hay cosas que uno puede decir, yo, digamos, fíjate que antes en un currículum se pedía una foto. Sí. Ya, y la gente entonces podía discriminar sobre esa foto. Perfecto. Por último, si me pilla la foto internet, esa foto no puede ser argumento para saber si me contratan o no. ¿Sí? Entonces también hay cosas legales. Hay dos cosas. Hay una cosa del marco, de qué datos son públicos, de qué datos te obligan a ti a entregar o no. ¿De acuerdo? Sí. La otra cosa que tiene que ver con, que tiene que ver con la legislación sobre qué datos puedes usar, en qué circunstancias, en otras circunstancias. ¿Sí? Porque hay datos que van a ser necesariamente públicos. Digamos, ¿sí? Eso no cabe ninguna duda. Pero esa discusión, fíjate, es una discusión muy, muy, muy compleja. Hay que darla. Hay que hacerla. No tenemos esa discusión. Ese es un tema que debiéramos discutir entre todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy los únicos que tienen privacidad casi son las empresas, ¿sí? Es decir, los datos tuyos son públicos, los datos míos son públicos, pero curiosamente los datos de la empresa no son públicos, ¿sí? Y uno esperaría que entonces, con ese mismo ejemplo, que haya niveles de privacidad o no privacidad, ¿sí? Uno entiende que tienen que haber algunos niveles de privacidad. Uno se imagina, intuye, que algunas cosas de la defensa nacional respecto de otros países debieron ser no públicas, ¿no es cierto? Tendrían que estar un poquito más, ¿cómo se dice? Secreta, escondida, ¿sí? Se entiende, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. De las personas también. Probablemente de los organismos públicos también, de las organizaciones también. Pero discutamos cuáles y cómo. Y la pregunta entonces es, ¿quién debiera decidir eso? Lo que pasa hoy día es que se está decidiendo por defecto, ¿sí? Como no hay esta discusión, cada uno hace lo que quiere. Y por lo tanto, quienes son víctimas de esto son la gente más débil. Y quienes se aprovechan de esto son los que siempre se aprovechan. Entonces, la diferencia social, la diferencia de poder económico, incide sobre el poder sobre los datos. Y eso no debiera pasar. Una vez más, entonces, en el mundo virtual se está reproduciendo la desigualdad política, la desigualdad de acceso a la educación, por ejemplo. Y lo que tú decías recién me hace mucho sentido cuando se produce esta pandemia y obliga al encierro y al cierre de escuelas, universidades, institutos, etc. Y la automática reacción, particularmente en el caso de nuestras autoridades ministeriales de educación, fue ya ahora todo virtual. Y entonces, eso traduce en el fondo la mentalidad que hay ahí, ¿verdad? De que basta con que yo ahora haga lo mismo que hacía en una sala de clase, material, a través de una pantalla. Y entonces, es automática, ¿no? Como el ejemplo que tú ponías de la manzana como bien material y de los bienes en cambio virtuales que se dan acá. Porque pronto, claro, cuando yo doy clase en una sala física, la clase queda ahí, ¿no? En esas cuatro paredes y con las que estábamos presentes. Esta posibilidad que tengo me permite hacer otras, tengo otros recursos, ¿no? Y por de pronto, es un bien público, ¿no? Salvo que yo no sé cómo, o la universidad o la institución, no se me ocurre cómo, lo cerrara solo para quienes están presentes. Pero alguien puede grabarla hasta con su celular y ya con eso la podría hacer pública, ¿no? Entonces, también hay ahí una relación con lo que conversábamos en algún punto. La foto que tú me tomas, ¿es mía o es tuya? Y tú, en algún momento, señalaste que la soberanía, no sé si te referías a la soberanía como país o como individuo, la soberanía que yo tengo sobre mis cosas, sobre mi vida, también está en juego y es una discusión que hay que dar. ¿En qué sentido era eso, Claudio? Claro, hay un nivel individual de personas que entendemos muy bien la privacidad y esto creo que lo tenemos todos claro, ¿no es cierto? Yo no quiero que tú sepas, nada contra ti, yo no quiero que sepas lo que yo hago entre 6 y 7 de la tarde. Imagínate, porque no sé, porque no me interesa. Bueno, ese delito yo lo tengo, ¿no es cierto? Debiera tenerlo. Es decir, sería terrible violación a los derechos humanos que viviéramos en casas de cristal. Salvo que alguien quisiera vivir en casa de cristal, que también tiene el derecho. Pero eso tiene que ver con la privacidad y estamos de acuerdo, el tema de las enfermedades, el tema de las costumbres, hay un nivel de privacidad que uno quiere guardar, digamos. Hay un nivel un poquito, resguardar, hay un segundo nivel un poquito más arriba que tiene que ver con cuidarte de que en el mundo social no se usen los datos sobre ti en contra tuyo, ¿sí? Porque ese es el tema, no es tanto que estén los datos públicos, que los datos públicos se usen contra ti, ¿sí? Entonces, como yo sé que tú tuviste COVID, yo no te voy a contratar. Uy, ¿por qué no te contrato? Mire, porque tuvo COVID. No, no, no. No puede ser un motivo ese, ¿sí? No puede ser este otro motivo, no puede ser otro motivo. Lo mismo en colegio, ¿sí? Es decir, este niño no lo acepto porque tiene tal... No, eso no. Fíjate que hay un nivel en que la información que tengo sobre ti se empieza a traspasar. Digamos, hubo una discusión muy grande respecto de la información que tenían en una escuela sobre los padres de los niños. ¿De qué culpa tiene el niño que su padre o su madre tenga tal cosa o no tenga tal cosa o no tenga tal cosa o no tenga tal cosa, ¿sí? Es el niño. Entonces, para tomar la decisión sobre el niño, yo no puedo. Aunque tenga información sobre los padres, no puedo usarla. Ese otro es como un universo social. Y cuando te hablaba de soberanía, hablaba de soberanía del país, ¿sí? Porque hay una discusión acá de país también. Perfecto. ¿Dónde guardamos los datos estratégicos del país? ¿Cuáles son los datos estratégicos del país? Hay datos estratégicos del país, así como tú y yo tengo mis datos privados. Hay datos que son privados a nivel del país. No estoy diciendo los datos que te decía yo de cosas de seguridad fuerte, de fuerza armada. No, no, de soberanía. Los datos sobre el tipo de semillas que tenemos. Los datos genéticos de la población. Los datos sobre, qué sé yo, sobre las prospecciones mineras. Los datos sobre ciertas invenciones. Qué sé yo. Pregunta. ¿Soberanía o no soberanía? ¿Dónde? Fíjate que esto pasa hasta dónde guardar los datos, ¿sí? Nosotros tenemos un par de compañías de teléfono y hay alguna, una o dos, ya no sé, a esta altura porque los dueños cambian en eso tan seguido, pero en algún momento una era española, ¿sí? Sí. Perfecto. Ya. Los datos, las telefónicas, es decir, el gran negocio de la telefónica hoy día no es cobrarte la cuenta de tu celular. El gran negocio de la telefónica es tomar los datos de los clientes y venderlos como datos. Porque hay mucho valor aquí. Hay mucho, mucho valor. Perfecto. Pero eso habla mucho de la población también, ¿sí? Habla de qué piensa la población, qué hace, hacia dónde se mueve, qué cosas hace, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, hacia dónde se desplaza, ¿sí? Uno podría pensar que algunos de esos datos son medianamente estratégicos en un conflicto, ¿no es cierto? Es saber a qué hora se levanta la población promedio en Santiago y hacia dónde. Para un conflicto militar me sospecho que hay alguna importancia. Bueno, resulta que esos datos no los tenemos nosotros. Los tiene la telefónica de España. Así que Dios nos guarde que entremos en conflicto con España, ¿sí? Ah, claro. Porque nos conocen mejor que nosotros. ¿De acuerdo? A esa soberanía me refería yo. Esa es una discusión de soberanía que hay que hacer. Sí, yo estoy asociando lo que tú dices con Cambridge Analytica, ¿no? que parece ya un hecho que interfirió en un acto soberano, probablemente el acto más soberano que se puede pensar en una vida política democrática como es una campaña presidencial, la elección propiamente tal, de quién o quiénes van a regir políticamente ese país, ¿no? Y ahí también, ¿no? Hay una injerencia dada por esta ausencia de fronteras, de límites, de señalar qué se puede usar y qué no se puede usar. Exactamente. Bueno, ese es otro muy buen ejemplo de soberanía, ¿sí? De soberanía. Es decir, fíjate que tenemos que regular, ¿sí? ¿Quién soberanía de un país tiene que ver con...? A mí no me gusta mucho esta lógica de los países, esto es más la lógica de George Lennon, seamos un mundo entero sin fronteras, digamos, pero mientras tanto, pero mientras tanto, el tema de la soberanía de diferentes países incide mucho, ¿sí? La información que tenga un país sobre otro país incide, por ejemplo, en las maneras en que van a comerciar contigo, ¿sí? Y incide en las maneras. Y el caso de Cambridge Analytica es brutal. En algún momento entiendo que lo vamos a ver con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero ahí hay un caso donde no un país, ¿sí? O puede ser un país, puede haber sido, pero una compañía se mete en la soberanía de un país entero, ¿sí? Es decir, cuando tú puedes manipular una elección, y que como tú muy bien decías, es decir, la elección de las autoridades políticas de una nación es probablemente el aspecto más soberano de un país, y hay una empresa que puede incidir sobre eso, incluso desde dentro ya es dramático, pero esto es desde fuera del país, es más doblemente dramático, ¿sí? Creo que hay que hacer una discusión de esos temas, ¿sí? Hay que hacer una discusión discusión de esos temas, ¿dónde, cómo, dónde estamos dejando, ¿sí? Uno podría hacer preguntas ingenuas ahora, ¿dónde están recibiendo los datos de los ministerios públicos de este país? Y no tengo claro que todos estén acá en Chile. Eso significa que hay otros que pueden mirarlo, porque hay otras legislaciones afuera. Si hay una legislación que protege los datos acá, pues quien fuera hay otra legislación que no protege los datos. Entonces tú no puedes sacarlo. Ahí hay un tremendo tema porque, de nuevo, se contradice con la idea que los datos no se pueden acercar. ¿Sí? Pero bueno, esas son las discusiones que tenemos que conversar. Esos son los temas que tenemos que conversar para abordar este tema. No podemos seguir con el mundo virtual que nos creció, digámoslo, ahí arriba, como una naturaleza. No. Ese lo creamos nosotros y nosotros tenemos que legislar sobre él. Claudio, ¿y cómo nos preparamos para esta discusión? ¿Cómo hacemos ciudadanos y ciudadanas de a pie para prepararnos a esta discusión que probablemente, y de acuerdo a lo que estamos conversando, debiera ser una discusión imprescindible si queremos construir una constitución efectivamente nuestra, participativa, y una constitución para un mundo digital? Porque no vamos a seguir suponiendo que el mundo es analógico cuando ya es plenamente digital y en pocos años más de hecho ni siquiera va a existir televisión analógica. Va a ser solamente digital. Pues bien, ¿cómo nos preparamos para esto? Tú percibes, por ejemplo, por dar un ejemplo porque es el que más cercanamente conozco, no veo esto en los procesos educativos, en los currículum, en las vallas curriculares, en la preparación de los estudiantes, insisto, este facilismo casi pueril con el que el ministro de educación homologa lo que se puede hacer presencialmente con lo que se puede hacer digitalmente, me asusta porque supone que las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes en realidad están aprendiendo esta misma relación que no es la correcta y por lo tanto tampoco están siendo capaces de hacer estos análisis, estos vínculos, estas relaciones. Más bien, no sé si tú estás de acuerdo con eso y esa es la pregunta, más bien uno pensaría que seguimos manejando la lógica en las interpretaciones del pan hecho y no de los ingredientes del pan para que yo haga mi propio pan y que a mí me gusta. Sí, bueno, es un tema crucial de la sociedad en general, digamos, es decir, la república, a ver, la república en su sentido originario, ¿sí? Esto es interesante, lo sé, lo sé, no porque sea un sujeto que esté muy leído en eso, pero justo estaba en un curso la semana pasada en esto, digamos, sí. La república en un sentido originario ponía la educación como lo central. Si tú ves la discusión que hubo acá cuando se funda la república, por allá en 1810, la independencia, la educación aparecía como un tema centralísimo porque sin educación los ciudadanos no pueden hacer república porque sólo los ciudadanos educados pueden entender qué está pasando, ¿sí? Es una lógica y acá retomo esa idea porque es la misma idea, ¿sí? Es decir, necesitamos ciudadanos educados en este mundo, en ambos mundos, digamos, ¿sí? Porque, ojo, hay que decir, el mundo material no se va a extinguir, ¿sí? Porque, de repente, uno podía quedar la idea que esto, nos pasamos la virtualidad, no, 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 tenemos que seguir comiendo, somos sujetos ahí que tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir haciendo necesidades, tenemos que tener el cariño de las personas al lado, qué sé yo, pero en este mundo virtual que se instaló como paralelo que por lo menos la mitad del mundo, digamos, ¿sí? Sí. Es necesario informar a la gente, ¿cómo se llama? Educar a la gente. Hoy día, nada de esto está en los currículos escolar, ¿sí? y para peor, para peor, está metiéndose esta idea de que el currículo escolar en esto tiene que ser aprender una técnica. Es fundamental, la técnica, programar es como escribir, ¿sí? Pero está bien, pero es una técnica, ¿sí? Escribiendo, tú no aprendes a entender el mundo, es una herramienta para, ¿sí? Entonces, pero lo primero que habría que hacer hacer una educación genérica, digamos, desde abajo respecto del mundo digital. A mí me parece extraordinario que la Universidad Recoleta haya tomado este desafío cuando lo conversamos, digamos, de tratar de empezar con este curso y yo creo que el objetivo principal de este curso debiera ser el dejar a la gente nerviosa con este tema, ¿sí? Que la gente se empiece a preocupar de que aquí hay un problema, ¿sí? Probablemente el tiempo no nos dé para abordar todas las facetas del problema, pero, ojo, aquí hay un problema, preocúpense. Fíjate que pasa una cosa, los jóvenes hoy día están inmersos en el mundo digital, pero no están inmersos críticamente. Y lo que necesitamos es crítica, reflexión sobre lo que tú haces, eso es lo que nos caracteriza como humanos, ¿sí? Nosotros comemos, hacemos las cosas, amamos, conversamos, socializamos, pero no eso es lo que nos caracteriza como humanos, ¿sí? Eso lo hacen algunos animalitos también, ¿sí? Socializan las hormigas, socializan las abejas, probablemente mejor que nosotros. No, lo que nos caracteriza nosotros es que tenemos una mirada crítica por sobre eso, ¿sí? Es decir, reflexionamos sobre eso para dirigir esos procesos en la idea que la comunidad quiera. Y en ese sentido, lo que necesitamos particularmente, y a mí tengo que confesar lo que me preocupa, esto no es discriminación contra la gente de mi edad, pero lo que me preocupa son fundamentalmente los jóvenes, ¿sí? Que tengan una mirada crítica sobre esto, que entiendan por qué se pasan la tarde entera jugando a juegos de computador. ¿Por qué están viendo más imágenes que leyendo textos? No quiero sacarlos de ahí, quiero que entiendan qué está pasando ahí, ¿sí? Porque el mundo está cambiando, pero necesitamos hacerlo entender. Esta reflexión sobre el mundo digital es fundamental. Tú decías, creo que uno de los mejores ejemplos es que exactamente que tú decías de la incomprensión del mundo digital, ¿sí? Llega la pandemia que de alguna manera, aparte de la brutalidad biológica que trae, ¿sí? Y social que trae con las poblaciones, si hay algo positivo que uno pudiera sacarle es que es un curso intensivo y rápido de virtualidad, nos obligó a eso. Nadie va a salir de esto sin la conciencia de lo que esto de la virtualidad significa, ¿sí? Nos va a obligar a reflexionar sobre eso. Y es impresionante cómo en la educación, esto que decías tú, se están repitiendo las condiciones materiales, es decir, en vez de ver nuevas posibilidades, en vez de entender estamos accediendo a un mundo nuevo acá arriba, ¿sí? Con esto, lo que está tratando de hacer el ministro y la otra gente es llevando el mundo material para allá. ¿Cómo hacemos lo mismo que hacíamos en el mundo material ahora allá arriba? ¿Cómo hacemos virtual una manzana? No, la manzana queda ahí, está bien puesta, lo que tenemos que hacer es hacer la poesía que es de la virtualidad, en la literatura que está en la virtualidad, el conocimiento que está en la virtualidad, es otra cosa, es complementario. Entonces, esa idea, yo creo que es muy sintomático del estado en que estamos, ¿sí? Particularmente la autoridad en este caso, pero todo el mundo, ¿sí? Fíjate, llega el momento en que hay que hacer esto y lo único que se le ocurre a uno es cómo hacerlo material en versión virtual. No, 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 lo que hay que hacer es hacer, vivir en este plazo de virtualidad porque lo material no está siendo negado en este momento por las condiciones biológicas, ¿sí? Entonces, movámonos a esto, pero acá hay otras lógicas, hay otros tiempos, hay otras maneras de hacer, ¿sí? Y eso es lo que uno debiera estar buscando, ¿sí? Debiera estar conversando con los jóvenes. Eso es lo que nos permite este momento que estamos viviendo y deberíamos aprovecharlo para eso, por lo menos. Por lo tanto, si después de esta entrevista, de esta conversación, logramos inquietar a quienes forman parte de este curso, a quienes se han interesado en proseguir el curso, tenemos un muy buen logro para esta primera etapa, ¿verdad? Problematizarnos, mirar alrededor cuánto de lo que estamos haciendo hoy día en nuestras respectivas cuarentenas o cuarentenas obligadas o voluntarias, intenta hacer, cuando usamos los recursos digitales, de reproducción de lo material o efectivamente entender qué pasa aquí, ¿no? Tomar conciencia es el primer paso para después empezar el análisis, ¿no? El análisis crítico del que hablaba Claudio. Una sola anécdota probablemente que tú conoces, que tal vez tú conoces, digo, en este mundo de educación, ¿no? Una de las grandes preocupaciones que tenía un docente cuando tuvo que empezar a hacer sus clases no presenciales es ¿cómo evito la copia? ¿no? Creo que eso habla por sí mismo, ¿verdad? Claro. Eso habla todo del conjunto. Claro, exactamente, ¿no? Eso es un mundo educacional en esa mirada hay un mundo educacional, ¿no? Exactamente. ¿Cómo evitar, cómo evitar, cómo prohibir lo que es natural en el mundo virtual? Exactamente. Exactamente no entender qué está pasando. Claro. Bien, pues, Claudio, yo te quiero agradecer muchísimo el tiempo, la conversa, y vamos a seguir avanzando en el curso para ir profundizando algunos de los temas que aquí hemos analizado, pero creo que podemos inquietar, problematizar y hacer que quienes nos están mirando desde mañana, desde esta tarde, cuando vean la información y lo que se empieza, lo que se sigue transmitiendo sobre lo que estamos viviendo, empezar a mirarlo con otros ojos, con una mirada que entiende que ahí hay un funcionamiento del cual todavía no somos totalmente conscientes y por lo tanto tampoco hemos sido totalmente claros en limitar aquello que puede ser limitado en su uso para que no se transforme en atropellar los derechos que no son propios como seres humanos. Así que muchas gracias, no sé, ¿alguna reflexión final de tu parte? Probablemente insistir, re-insistir lo que hacías tú, es decir, que esto sirva como motivación, que sirva como fermento para que la gente que está escuchando reflexione sobre este tema. Probablemente durante todo el mismo curso nos van a faltar temas, probablemente nos vamos a enfocar las cosas del mismo, pero es un aprendizaje, precisamente porque estamos en este mundo virtual, pero tómenlo de esa manera, hagan el esfuerzo por situarse en esta otra perspectiva, porque es fundamental y eso es el fondo de lo que nos motiva, es fundamental entenderlos si queremos construir una sociedad mejor, porque la virtualidad llegó para quedarse con nosotros y tenemos que aprovecharla para nosotros, para la comunidad, para todos, en vez de que alguien se aproveche de eso para seguir el ordenamiento abusivo que tiene este planeta hoy día y las sociedades digamos explotadores que hay hoy día, entonces creo que eso es el mensaje fundamental, aprovechemos de entender esto para que cada uno desde su lugar de trabajo, de la sociedad, el lugar en que esté, pueda pensar de mejor manera cómo dar los pasos para una sociedad mejor. Bien, gracias Claudio, cuídate mucho, que estés muy bien y con ustedes estimadas y estimados participantes, nos encontramos en este curso y en los demás que estamos desarrollando en esta fase de UAR digital para seguir inquietándonos, nosotros insistimos mucho en nuestros mensajes, en esto de la construcción de los aprendizajes, pues bien, de eso se trata, no se trata de que nosotros impugamos una determinada visión, sino que el primer paso para cualquier aprendizaje es siempre que uno entiende que hay un problema, que hay una inquietud, que hay una pregunta que hacerse o varias preguntas que hacerse y a partir de eso entonces empieza el camino de descubrimiento personal de los saberes que te pueden ayudar a construir respuestas a esas preguntas, respuestas que pueden durar poco o mucho, pero las respuestas que puedes construir, ahí está el eje de aprender, el eje de educarse, autoeducarse y ser educado. Muy bien, pues muchas gracias, que estén excelentes, cuídense mucho, cuiden a los demás y nos encontramos en cualquier momento en otro curso de la Universidad Abierta de Recoleta.